Bien, os voy a sacar de aquí. Es el brazo. Hombro. Hay que colocarlo. Hazlo. Quieta. Te va a doler. ¿Estás bien? Vamos. Hugo, vamos. Respira. Respira. Vigílalo. No tardaré. Sí. Vamos. Ojalá,лат doable. Mamá. Mamá. Nos facilitará las cosas. Tiene que haber una salida. Mira, arriba. Una abertura. Saldremos por ahí. ¿Pero cómo? La planta superior. Quizá allí haya cosas que podamos usar. Voy a ver. Quédate con él. Amicia, aún estás herida. Intenta despertarlo. Como puedas. Por favor. Está bien. Pero no te alejes mucho. Bueno, Hugo. Creo que puedes oírme. Perdona. Necesito comprobar si estás bien. Piel pálida. Pero la marca de la mácula parece más grande. Debe de reflejar cómo se ha extendido por tu mente. A ver esos ojos. Las pupilas no están dilatadas. ¡Venga! ¡Venga! Aguanta, tienes que aguantar. Ugo, si puedes oír mi voz, intenta mover un dedo. Ugo, si puedes oír mi voz. ¿Estás bien? ¡Qué desastre! ¡Sí! Para, para. Levántate. Levántate y sigue. Levántate. 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 ¿Cómo está? Su mente está apagada. Creo que no es solo la conmoción, es la mácula. Así que no va a volver. Todavía no. Vamos a usar esta cosa. Venga, Hugo. Atascado. Es muy alto. No hay otra manera. Amicia, empujemos a ver qué hay detrás. Ha extinguido las llamas. Vemos esas cosas en la tumba del portador. Matará al sol. ¿Qué? El matasoles. Devorador de luz. La nébula de los antiguos escritos. Es real. Es mi hogar. No. No. No es tu hogar. Hugo, mírame. No es él, la amicia. Es la mácula la que habla llenando el vacío por la muerte de tu madre. Debería haberla salvado. Pero... Aún podemos acabarlo. ¿Me oyes, Hugo? Buscaremos al bastardo del conde y lo matamos. No, basta. Tenemos que salir de esta isla y llevárnoslo de aquí. Se ahoga. Amicia, piensa. Tienes que aguantar. Habla con él. Manténlo a flote. Ayúdale. Vale. Vale. No nos separemos. La nébula está por todas partes. Vigila tu antorcha. Sí. ¡Cuidado! ¿Qué? A eso me refería. Aléjate de esos vapores. ¿Cómo quema? Tened cuidado. Hay más. Ya veo. Cuidado. No hay nada peor que esto. Sabe que estamos aquí. ¿Y qué? ¡Muévete! Creo que lo hace él. ¿Qué? Sentí su cuerpo convulsionar justo antes de ese estallido. Te lo dije. Su vínculo con la mácula se está haciendo más fuerte. ¡Sé que sigues ahí, Hugo! ¡Por favor, aguanta! ¡Maldita sea! ¡Debemos tener más cuidado! Lucas, hay algo delante. Lo veo. ¡Qué diablos! No puede ser. Pero ¿cuántas hay ahí dentro? Sí, estoy aquí. Estoy esperando. Venga, Lucas, ahora. Sí. Ven, Hugo. No, me quedo. Ahí no hay nada para ti. Este es mi hogar. Esto es... ¡Pasa! Vas a venir conmigo, lo quieras o no. ¿Me oyes? ¡Se viene! ¡Conmigo! Lo has enfurecido. ¡Vienen! ¡Corred! ¡Pégate a la pared! ¡Rápido, van a destrozar este sitio! ¡Arriba, rápido! ¡No, no, no, no! ¡No mires atrás! ¡Corre! ¡Hay una caída aquí! ¡No me paren! ¡Abajo! ¡Bajad de prisa! ¡Dios! ¡Qué horror! ¡Entran un por detrás! ¡Ven! ¡Corre todo lo que puedas! ¡Malditas! ¡Malditas seáis todas! ¡Sacamos de aquí! ¡No me lo arrebataréis! ¡Me oís! ¡Se acabó! ¡R哦! ¡No me lo arrebatéis! ¡No me he pesado! ¡Respiran! 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 ¡Hugo! 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 ¡Chato! ¡Nos vemos en el próximoнем hepués! ¿Ves? Aún hay luz. Sí, es nuestra sangre. Eres tú. No hemos terminado. Vámonos. Sí, estoy listo. Aún tenemos que llegar al puerto. Un momento. El pueblo. Ha pasado algo raro con el mar. La tierra ha desaparecido. Fui yo. No. Yo hice esto. Fueron las ratas. No. Es culpa mía. No. Fueron el conde y la condesa. Vamos. Debemos irnos. Los temblores han sacado a la superficie esos malditos huevos. Sí, siguen aquí. Siempre. Siempre en mi cabeza. Hugo. Déjalo, Amidia. Vosotras no mandáis. Soy yo quien manda. ¿Me habéis oído? ¿Me obedecéis a mí? Vale. Creo que te han oído. Nunca te había visto hacer eso. Porque duele. Lo siento. Mierda. ¿Lo has sentido? El temblor ha reventado las vasijas. Soldados. ¿Por qué seguimos queriendo al hijo? Será nuestro fin. Lo ha arruinado todo. Eso es porque está bajo el embrujo de este... Nos han encontrado. Han desaparecido. Están aquí. Los veo. Nos han pillado. No, 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 no. Todavía quieren matarte. A pesar del panorama. Prefieren matar a alguien que afrontar su propio final. ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! ¡Están aquí! ¡Deterezo! ¡Nos han encontrado! ¿No puedes hacerlo mejor? ¡Toma de esas! ¡Imposible! ¿Dónde están? ¡Tenemos intrusos! ¡Venid aquí! ¡Por aquí! ¡No os dejéis que escapen! ¡Nos han encontrado! ¡Coge esto! ¡No! ¡No! ¡A mi Dios! ¡No! 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 ¡Ven! ¡Sube ahí! ¡No lo atentaré! Esa entrada de ahí, creo que es la entrada al pueblo, o lo que queda de él. ¡Vale! ¡Esta! Bueno, vamos, rápido. ¡Arriba! ¡Sube! ¡Ahí! ¡Estoy en ello! Esos idiotas... ¡Los tengo! ¡Rápido! ¡Nos han localizado! ¡Han subido por ahí! ¡Buscadlos! Por allí hay un barco. ¡Sí! Por favor, que esté viva, que esté viva. Me alegra que la bruja haya muerto. Al conde de Arlés parece que le han vuelto a crecer las pelotas y ha ordenado que lo cuelguen. Han construido una horca en la plaza y en el puerto. Sí, yo también. No está muerto. Nos necesita. No hay tiempo. Debemos ir. ¿En serio? ¿Con lo que nos ha hecho? Está bien. Tenemos que ir al puerto igual. Salvamos a Arno y nos largamos de aquí. Cuidado al bajar. De acuerdo. Cuidado a Arno y nos quedáis ahí mirando. ¡Muved el culo! ¡Esta es su única vía de escape y les queda tan poco como a nosotros! ¡Seguid patrullando! ¡Alejad al hijo de la impía! ¡Sí, señor! Espero que Sofía siga con vida. Me encantaría encontrar a alguien que no quiera matarnos. Cortesía de la impía. ¿Y ese ruido? ¿Qué es esto? Escortámonos. Espere, sube ahí. ¿Qué es eso? Nada. Nada aún. El conte debe estar empezando. No era nada. Tened cuidado con la caída. Por supuesto. Arriba, haré lo que pueda. ¡Aquí! ¡Intrusos aquí! ¡A por ellos! ¡Nos han encontrado! ¡Despertad! ¡Aquí! 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 ¡Todo han desaparecido! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Arriba! ¡Estoy en ello! Nunca imaginé que las ratas podrían alcanzar tal poder. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Pero mirá mucho. Es quebrillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, sube Ha aguantado Sí, bien, ¿dónde está Arno? Debemos ir más rápido Van a matarlo Hacemos lo que podemos Si lo matan, yo los mataré a todos No será necesario Vamos a sacarlo de ahí Y a Sofía también A ver qué se puede hacer Arriba Ajá Debemos que bajar Muy bien Muy bien ¿Lo veis, muchachos? El cerdo no habla tanto ahora. Dios, venga, tenemos que acercarnos más. ¿Este es el famoso Arno? ¿Al que llaman el muro? Sí, tenemos que salvarlo. Incluso aunque no se dedica. Ya veo. Habéis juntado una banda interesante. Hugo, quédate con nosotros. Estoy aquí. Pues, quédate, te lo suplico. Este sitio se viene abajo. Al diablo con el verdugo. Acerquémonos. Esta ha parado todo. Sí, prepárate. Hay varias vasijas con hombre al lado. Ahora, Amicia, haz algo. Déjamelo a mí. ¿Estamos aquí, Arno? ¿Venís a la tarde? ¡Cállate! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Sí! ¡Es ella! ¡Tiene a la tarde! ¡Debenos recuperarlo! ¡No! ¡No te alejes! Confía en ella, Hugo. Esto no es solo por nosotros. Te digo, pertenedla a punto. ¡Es nuestro futuro! ¡Luchad por él! Me quedan varios extinguidos. ¡Ayudaré! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Apidia, no! ¡Acerquémonos! Está abarrotado. Sí. Prepárate. Hay varias vasijas con... ¡No estoy! ¡Estamos aquí, Adolfo! ¡Cállate! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Sí! ¡Es ella, la impía! ¡Tiene al hijo! ¡Te la he usado! ¡No! ¡No te alejes! Confía en ella, Hugo. Esto no es solo por nosotros. ¡El hijo va a tenerla al mundo! ¡Es nuestro futuro! ¡Luchad por él! ¡Has condenado esta isla! ¡Silencio! ¡Me quedan bajos! ¡Ayudaré! ¡Sí! ¡Tú, a sucia desgraciada! ¡Nuestra costela servía a la luz! ¡Y la has matado! ¡Murió porque no quería ver la verdad, igual que el resto de vosotros! ¡Ahí! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡Toma esto! ¡Todo tuyo! ¡Ahhh! 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 ¡Llegan más! ¡Mátalos por mí! ¡Ahhh! ¡Necesito todos los hombres aquí ya! ¡Están pidiendo más! ¡Ahhh! 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 ¡Tienen refuerzos! ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Oh! ¡En el blanco! ¡Ahhh! ¡Aquí! ¡Esto va a atacar! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Esto es marionada! ¿Qué crees que estoy haciendo? ¡Ni idea! ¡No! ¡Decido! ¡E่mente depende de nuestra salvación! ¡Ja! ¡Eso es! ¡Enséñales lo insignificantes que son! ¡Para ti, Lucia! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Necesito a todos los hombres aquí, ya! ¡Están pidiendo más! ¡Mátame del fío! ¡Otro contrañejo a cualquier marido! ¡Aguanta, Amicia! ¡Ya casi lo tienes! ¡Sí! ¿Quieren refuerzos? ¡Aguanta, Amicia! ¡Aguanta, Amicia! ¡Eso es! ¡Eseñales lo insignificantes que son! ¡En el blanco! ¡Sí! ¡Machácalos hasta hacernos patilla! ¡No te van a raptar! ¡No te lo prometo! ¡No te van a raptar! ¡No te van a raptar! ¡Apústalo! ¡Basta! ¡Gracias! ¡Se acercan soldados pesados! ¡He hecho demasiado daño! ¡No! ¡Hugo, quédate aquí! ¡Nuestra muerte será rápida! ¡Jamás! ¡Estamos aquí para salvarte, hijo! ¡Mentira! Me cago en... ¡Se acabó! ¡Lo logramos, Hugo! ¡Sí! ¡Respira! ¡Cálmate! ¡Vamos a liberar a Arno, ¿vale? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Pues vamos allá! ¡Venga! ¡Hugo dice que era suyo! ¡Hugo dice que era suyo! ¡Sofía! Sé que habéis tardado. ¡A bordo! Descansa por ahí. Esperad. ¿Y tu madre? No va a volver. Hay que irse. Ya. Ya veo. Yo me ocupo. Tú, ven. No. No va a volver. Lo sé. Quería contarle... muchas cosas. Y yo... pero lo sabía. Todo lo sabía. Tú fuiste su mayor regalo. Te quería tal y como eres. Como ella te hizo. Vamos a vivir. Y a curarnos. las cicatrices. Para no olvidar. Las conservaremos. Así las aceptaremos. Hasta que ya no duelan más. los tiendas. No. 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 Hemos conseguido volver. No estamos todos. Pero se recuperará. Como todos. Ven a hablar si quieres. De acuerdo. Aire fresco. Gracias.